Bueno, acá terminamos el día de compra. Como verán, están todas las chicas con sus compras hechas. ¿Cómo andan, chicas? ¡Bien! ¿Compraron muchas cosas? ¡Sí! Por ejemplo... ¡Una malija entera! ¿Una malija entera? ¡No, no, no regalo! ¡A nadie! ¡A mi mamá! ¡A mi mamón! ¡A mi mostacho! ¿Todo para ustedes? ¡Sí, obvio! ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que regalemos? Está todo el colectivo repleto. No hay lugar ni para caminar. Zapatillas en mano. ¿Qué más tenemos? Todo, todo lleno de bolsas. ¡Hola! ¡Las llamamos! ¡Las llamé! Estamos contando la plata. Estamos chequeando que esté todo en orden. ¡Mi valija! Yo tengo las cosas en la valija. ¡Ahora me estoy comprando una valija! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola acá! ¡Un saludo! ¡Pará, pará! ¡Un saludo a mi hermana! ¿Tiene qué? ¡Las 30! Yo, yo, un saludo a mi hermana también. Y le compré. Le voy a comprar un montón de cosas. ¡Sí, salen bien! ¡Le voy a comprar más! ¡Ah, qué tal! ¡Le voy a comprar! ¡Ya me compré! ¿Ya le tuviste que haber comprado? Los regalos que le compré están bastante buenos. Bueno, chicas, nos vemos después. ¡Chau! ¡Chau!